¡Ya! ¿Qué le decimos a la policía? ¡Qué le decimos! ¡Muchas gracias! Ahora, tírenle un besito, un besito, di gracias, policía, gracias, adiós, adiós, adiós. ¡Hola! Muchas gracias a la policía por cuidarnos. Un besito de mariposa. ¡Venga! ¿Qué se dice? ¡Gracias! Muchas, muchas gracias. ¿Un besito? Un besito. ¡Gracias! ¡Venga y la policía! Muchas gracias por vuestro vídeo. Lo hemos entendido mucho mejor gracias a vosotros. Un beso. ¡Manda un beso! Fátima, mira, mírame. Dí hola. Soy Fátima. ¡Muy bien! ¡Uy, qué bien nos has salido! Dí adiós. Dí adiós. Dí adiós. ¡Ea, muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mucha la policía! ¡Aplauso! Muchas gracias Muchas gracias por el día Un besito Y adiós Adiós